Muy buenas gente de YouTube, aquí es Koshyrikata, estamos de vuelta en el canal y estamos aquí Welcome to the 1.1.18.0.21 Nueva beta para la versión de Bedrock Vamos a ver todo lo que trae, todo lo que vamos a tener disponible, aunque nos lo cuentan ahí Mucho mejor verlo en vivo Lo primero de todo, yo lo echaba de menos, pero si no jugabas a la beta tranquilo Porque esto simplemente fue un error del anterior No estaba el... Siempre de día Se lo habían comido este botón Había desaparecido Y yo para los vídeos lo agradezco Porque así no se te hace de noche, es lo que tiene que... Que siempre sea de día Lo que tenemos es un maravilloso paraíso tropical Os voy a dejar la sif por aquí Que es que no existe este comando Ahí la tienen Para ustedes, jugadores Dicho esto, estamos por aquí Nueva beta espectacular Qué bonito se ve Tenemos un par de cositas, amigos, que nos han traído Para empezar, se ha actualizado la distribución de minerales Por cierto, esta beta está para One, Windows 10 y Android Por si alguien se lo pregunta, ya no lo digo, pero sí, sí, tenéis un vídeo ahí en la etiqueta De donde os comento cómo descargarlo Sigue funcionando Para siempre Funcionará, espero Es muy sencillo Dicho esto, la utilización de la distribución de los minerales Estos llevan mucho tiempo cambiándola Haré un vídeo cuando tengamos la versión final Porque no paran de cambiarlo Pero bueno, más o menos la distribución es la de siempre Tenemos en las capas más profundas de la Tierra El diamante El arbrestone El oro El hierro lo tenemos un poquito por arriba También por las zonas montañas La esmera la vamos a encontrar en las montañas Y el cobre Junto con el carbón Pues está en la altura media del mundo Más o menos La distribución de siempre El lápiz azul y un poquito más debajo Igual que el oro Que puede variar dependiendo también del bioma Pero bueno Más o menos la distribución es igual Lo que pasa que Con las nuevas capas Que son bastante más profundas Que anteriormente Pero tranquilos que lo veremos Cuando tengamos la versión definitiva También han tocado el tamaño de los biomas Igualando así a la 1.17 No me acuerdo de la última versión Sé que en Java está muy guay Los biomas Además se juntan Aquí estamos viendo varios biomas Se juntan bastante bien Me parece precioso Tenéis la semilla Además hay un monumento marino Y me parece preciosa Esta construcción de aquí Esta isla flotante Ya no se debería de generar tanto Pero fíjate tú Que nos ha tocado una semilla En la que se generan Estas estructuras curiosas Cuanto menos La verdad que creo Que tiene una pinta extraña Esta semilla Pero bueno Tendríamos por aquí Varios biomas Praderita Zonita de colinas Veis que las colinas Son un poquito más puntiagudas Eso lo querían hacer Y creo que Más o menos lo han conseguido Aunque la parte de arriba Sea redondeada Pero son más forma de montaña Se pueden escalar Están escalonadas Está guay Que te hagan unas escalitas Para poder subir cómodamente Por ahí tenéis más montañitas Y bueno El tema de los biomas A ver Aquí es que prácticamente Es el mismo bioma Quizás es un bioma Demasiado grande Ahora Según vayamos avanzando Lo vemos También Al aumentar el tamaño De todos los biomas Dicen que ya no están Donde antes Es decir Que tus semillas antiguas No te van a servir Que mira Por ejemplo Ahí estáis viendo esmeraldas Esmeraldas en zonas altas Con zona de piedra Montañas de piedra Debería ser fácil De encontrar Y lo que os digo Que ya no van a funcionar Las semillas antiguas Carga un poquito Mal Cierto es Que me da sensación De que hay muchos Muchos agujeros Por el mundo Que no están cargados Pero bueno Veis aquí Los biomas Si que me parecen Bastante más grandes Ahora que Me parecen bastante más grandes Aún así Se juntan bien Yo creo que está bien así Esta semilla Tropical Me está flipando Esa montaña ahí Ese agujero en medio De la montaña Me gusta un montón Se han solucionado fallos Con los acuíferos Así que igual Los acuíferos No se van a generar Donde estaban antes Esto quiere decir Simplemente Que las semillas antiguas Con esta versión Ya no van a funcionar ¿Vale? Simplemente Eso es lo que quieren decirnos También han aumentado El magma acuático Esto nos viene muy bien En las cuevas Porque Por si no lo sabéis Esta columna de burbujas Que se genera Al poner un Bloque de magma Ahí la tenemos Nos da aire ¿Vale? Esto nos permite Es la nueva técnica Tú te acercas aquí Tienes mucho cuidado Yo me gusta tener un bloque Con este bloque Impedirías que te quemes Y bueno Si me voy a Survival Vais a ver Que no me estoy ahogando Como veis No me ahogo Ahora me ahogo Ahora no me ahogo Pequeño truquito Nada aquí de la manga Con lo cual Nos viene súper bien Nos viene súper bien Que implementen estas burbujas Porque como veis Estoy debajo del agua Y no me ahogo Para nada amigos Estando en Modo supervivencia Entonces Han aumentado Pero pone que poquito Pone que poquito Que no nos emocionemos Simplemente un pelín Para la generación Del magma En las cuevas Cosa que Está bastante guay También se han aumentado Las minas La aparición de minas Sobre todo Después de la altura Cero Es decir En las alturas negativas Vale Que aparezcan Más minas Por otro lado Tenemos que También se nos va a generar Bloques de tierra Esta tierra no Más bien Esta tierra vale Debajo De el cero En las alturas Negativas La verdad que Son prácticamente Cositas que estaban En la versión de Java Por ejemplo Las aldeas Son menos frecuentes Están más alejadas Unas de otras En esta semilla parece ser Esta semilla es preciosa O sea me está recorriendo Recordando como al Caribe La verdad Me gusta mucho Si se cargara bien el mundo Porque ahí veo Veo cosas raras ahí Pero bueno Si el mundo se cargara bien Que esperemos que lo haga En un futuro Brutal Y me recuerda mucho al Caribe Lo dicho Aldeas más separadas Los zombies y los ahogados Se aparecen ya O se spawnean de nuevo En el bioma de Driftstorm Que también le estuvieron haciendo Un par de cambios Pero bueno Finalmente En Java Yo lo avisaron Se van a spawnear Ambos El bioma de Driftstorm Es el bioma de Espelotemas O estalactitas y estalagmitas Como quieras verlo Aparte de esto Las cabras No se van a generar En los picos pedregosos O los Stony Peaks Solamente van a aparecer En los biomas de nieve Que era lo que se suponía Que tenían que hacer También se ha aumentado La frecuencia Se ha vuelto a poner A la frecuencia normal Que estamos acostumbrados En la 1.17 De la aparición De zonas de agua Y zonas de lava Se ha mejorado La unión de los biomas Esto es un poco Lo que yo estaba viendo Vale Ahora llegamos aquí Y teníamos Bueno esta pequeña zona De hierba Debería ser un cambio Mirad aquí Este cambio De zona de pantano De repente Un poquito más Verdoso No tanta tierra No tanto lodo Y llegas aquí Una zona con flores Divina Preciosa Uy jiji Que bonito Y de repente Empieza a oscurecerse la tierra Y entras en la zona De los pantanos Que la han hecho Menos tática Y más bonita Ya lo hicieron anteriormente Con la orquídea azul Vale Que es otra Otra mejora Para el bioma Del pantano De hace un par De versiones atrás Pero creo que dentro De las Las vetas Siguiente cosita Para ya ir acabando Los rayos no tienen sombra La verdad que esto No tengo yo ni idea Voy a poner Thunder Pero vamos Que los rayos No tienen sombra Pues yo creo que no han tenido sombra Nunca O nunca me he fijado También os lo digo A lo mejor era fallo Pero oye Que sepáis Que si nos cae un rayo Con un poco de suerte Podría poner un par de rayos Para ver si así Nos lo mejora No No tienen No tienen sombra amigos Que lo sepáis Esto por aquí Justo cuando no miro Cae Mira tú Casualidad Me sigue gustando El detalle De que saltan chispas Dentro del par de rayos Ponemos corta piedra Ponemos cerdo Por favor Ponemos uno de cobre Y se transformará En cuatro Vale De cobre cortado Eso es el cambio Y ahora vamos a comprobar El tema del El cobre Nos va a dar tres Vale De dos Antes nos daba De dos a tres Pues ahora De dos a cinco O sea lo han aumentado Bastante más Dos Vaya por dios Que mala suerte Estamos teniendo En java Siempre me salían Los de cuatro Cinco Esto es lo máximo Que nos puede dar El cobre La verdad que Yo creo que está guay Opine que estaba guay Que lo aumentaran Y lo sigo opinando Dos Vale En java casi siempre salía El de cuatro Aquí me está saliendo Todo el rato Dos Y cinco No estaría nada mal Que aumenten la frecuencia De obtener este mineral Y eso sería todo Arreglando fallos Y bueno Pues preparándose Porque tampoco Le debe de quedar mucho Arreglar fallos Eso es lo que les falta Para que la 1.18 Este disponible Igualar la generación De semillas De java y de vetro Todavía un poquito más Y yo imagino Que dentro de Un mes Dos Tendremos esta versión Así que mientras tanto Mañana vamos a disfrutar Tenéis Twitch en la descripción Porque estaré en directo Cinco de la tarde Hora de España Le vamos a dar caña A la Minecraft Live A ver que esto Lo que os trae Os lo traduciré Como increíble inglés Podremos ir hablando Contándonos nuestra vida Votando Porque Mobs Es nuestro favorito Y probablemente Le tengo que comentar No sé Si estaré con Compar O con algún compañero más Que está haciendo directo Que se quiera pasar Por el Discord Así que nada Chavales Os espero mañana Cinco horas española Mirar el resto de países Que hora es Nos vemos Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!